¡Adiós! ¡El ídolo! El ídolo Andrade Cienalmas, originario de Gómez Palacio, Durango, México, ex campeón de NXT, es uno de los luchadores más talentosos en la actualidad, regalándonos luchas para rememorar ya sea como su antiguo personaje, el ingobernable La Sombra, y ahora como Andrade Cienalmas en SmackDown Live. Es por eso que me tomé el tiempo de hacer un recuento sobre algunos de los datos curiosos de uno de mis luchadores favoritos. Debutó a la edad de 14 años en los terrenos independientes de su natal Gómez Palacio, y tres años después debutó en la serie y estable el Consejo Mundial de Lucha Libre. Mucha de mucha experiencia, Brillante Junior hará su presentación en esta batalla. Es el Brillante Junior directamente de La Laguna. Ah, qué manera de saludar a la afición, con este bonito mortal hacia atrás cayó de pie. Brillante Junior. Otra de sus aspiraciones era ser futbolista, y él mismo ha comentado que de no haber sido luchador, le habría gustado jugar fútbol profesional. Es un luchador de tercera generación, siendo hijo del Brillante y nieto de Mr. Atlantic. Debutó bajo el nombre de Brillante Junior en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Capitaneando al bando técnico, el bien aquilatado técnico, Brillante. Ha hecho historia convirtiéndose en el primer campeón mexicano de la marca NXT. Su movimiento final, el Hammerlock Diddy, también es llamado La Sombra en honor a su antiguo nombre. Es uno de los fundadores de Los Ingobernables, junto a Rush y La Máscara. Su antigua máscara está inspirada en el fallecido luchador, Oro. Ha hecho historia junto a Johnny Gargano, entregando la primera lucha 5 estrellas a la marca NXT en TakeOver Philadelphia. En 2016 estuvo a punto de abandonar la WWE, pero Alberto el Patrón conversó con él y lo convenció a quedarse. Es el único mexicano en haberse convertido en campeón intercontinental IWGP. Es el cuarto mexicano en obtener una lucha ranqueada con 5 estrellas, solamente después de octagón, el hijo del santo y juventud guerrera. Ha ganado diferentes máscaras muy importantes a lo largo de su carrera, como la del Olímpico, el Felino y Volador Junior. Y todo el respetable público, reconociendo el balón, el Olímpico. Y está el Felino, se volvió loco. Y ahí está quitándose la máscara finalmente. Y porque hoy, señoras y señores, ha paralizado... De mi vida. Y es esto. Es el campeón intercontinental IWGP más joven hasta el momento, al haber conseguido este título con solo 23 años de edad. En algunas ocasiones, ha comentado que le habría gustado enfrentarse al chico rompecorazones Shawn Michaels. Eso sería todo por el video de hoy, ya sabes que si te gustó puedes darle mucho amor. Nos vemos en el siguiente. Adiós y saludos. Adiós.